¡Hola a todos! Mi nombre es Arkan y aquí les traigo la otra guía del nivel número 2 de Tomb Raider 4. Así es que no agarraste las 8 calaveras. Mal. Muy mal. ¡Ven! ¡A lo que sea! ¡Llevo la ganteta a ti, mi niño! ¡Quién sea el primer a la iris! ¡Claims el premio! ¡Cuidado tu vuelta, viejo hombre! ¡Te warno! ¡No voy a pegar! ¡No lo esperé! ¡No lo esperé! ¡En el count de 3! ¡1! ¡2! ¿Por qué no lo hicieron tan fácil? Pero bueno, esto es lo que se ganan. Un nivelucho, facilucho. Bueno, dependiendo de sus habilidades, ¿verdad? Pero este, la verdad, está muy fácil en comparación al otro, como si agarraran los 8 secretos que les toca. Pero vienen otras partes, menos peligrosas, pero pues te pierdes también. ¡Ja! Y pues bueno, en este nivel tenemos que jugarle una carrerita a Boncroy, pero el señor nos va a estar cerrando el camino. ¡Uh! ¡Un salto grande! ¡Ah, perfecto! Nos va a estar cerrando el camino si nos rebasa, así que tenemos que ser más rápidos que él y pues no dejar que nos rebasen. Así que, si los llega a rebasar, pues yo les sugiero que empiecen otra vez, porque qué flojera andar haciendo todo el camino de nuevo. Pero, en fin, está fácil, así que no hay de qué preocuparse. Aparte que este nivel está demasiado corto, creo que van a ser 2 minutos. 3 a lo mucho, pero también voy a dejar el video al final para que lo vean. Para el deleite de todos ustedes, que le entiendan a la historia, así es. Mientras vean cómo Arkant domina este nivel, ¿ok? Que se me hace que hasta está más corto que el pasado. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué no agarraron las calaveras? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, ya hemos llegado al final del nivel. Así de fácil, así de sencillo. Mi nombre es Arkant, muchas gracias por haber visto el video. Y los veo en la siguiente guía. Y así, el pútil exceles, el maestro. Me agradezco a ti por tu agilidad. Hazle tu premio de la plinth. ¡Has ganado! En el tiempo que te ha llevado a encontrar tu camino aquí, ¡Has examinado las inscripciones! ¡Has warnado de la venganza a los que se retiran de la plinth. ¡Ah! ¡Hancient hocus pocus! ¡Incidá esta nonsencia y ven aquí! ¡No me voy a decir poison darts y trigger de entombment! ¡Vas a tu primer chiles tea party! ¡Vas a dar esto un respeto! ¡Ah! Y tú eres el famoso arqueología y aventurera Lara Croft, ¿no? ¡No! 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 ¡Vonhroy! ¿Puedes ver en experiencia, niño, y vas a aprender más que sencillamente? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Estoy colpada! ¡Mi pierna está colpada! ¡Ajúme, Laura! ¡Ajúme! ¡Puede! ¡Estoy vuelvo a volver a encontrar! ¡Verna! ¡Ajúme! 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 ¡Ajúme!